El Cotorreo de Tabasco te presenta su sección Destacado tabasquense Un personaje con talento Orgullosamente de Tabasco Zacatecas Destacado tabasquense Destacado tabasquense ¿Qué tal amigos? Estamos en la sección Destacado Tabasquense En el primer programa La Hora del Cotorreo Tenemos aquí una invitada muy especial Aquí tenemos a nuestra amiga La Bombona Un personaje luchístico Y bueno, la entrevista que vamos a hacer Vamos a empezar, mi querida Bombona ¿Cuál es tu origen? Bueno, yo soy Orish María de aquí de Tabasco Zacatecas Sí, bueno, llevo ya tiempo viviendo en Zacatecas Pero mi origen es Tabasquense ¿Eres de aquí de la cabecera municipal o de alguna comunidad? De Denguilla De Denguilla Ahí tenemos a nuestra amiga Mi querida, ¿por qué la lucha libre? Bueno, a mí siempre me ha gustado esto de la adrenalina De esto fuerte También porque siempre me ha gustado lo del espectáculo El contacto con la gente Y todo esto me llama la atención ¿Cómo se usó el nombre de La Bombona? ¿De La Bombona? Pues, primero empezó por Bombón Asesino Ok Bombón por lo dulce del personaje Y Asesino por la fuerza del personaje Ok, muy bien ¿Qué edad tienes? Yo, pues, así como ven, 10 años 10 años y ya tienes ¿Cuánto inicias en la lucha? Ya, ya voy para los años Dos años A los 14 años Empecemos una lucha en la lucha ¿Y qué tal? Pues, de Maravilla ¿Y la de la lucha en el estado? Sí, sí Qué bien ¿Lugares donde te has presentado? Pues, aquí en Zacatecas, Salparaiso, relacionando Guadalupea, aquí en Tabasco, floreto, no sé Muchos lugares ¿Tienes algún luchador favorito que parece que te nació irte a la lucha libre? Pues, sí, de los emprimos como que sí me llaman la atención, no sé, mi cliente en Zacatecas, no sé Ok, muy bien Tu meta en la vida, ¿cuál es? Pues, llegar a ser un gran reconocido, estar, no sé, frente a un gran público, ser campeona estatal Para empezar con algo Y llegar a las grandes empresas que fueron mexicanas, el estudio que fue, pues, a mí Espera Eh, ¿como persona? ¿A dónde quieres ir? Como persona Pues, no sé, o sea, que me refiero a ser como persona, por mi forma de ser, no solo por un personado físico, sino también por el trato con la persona, ya las entiendes Ok Eh, ¿en este momento estás estudiando? Sí, estudié, sí, sí Entonces, ¿estudias y estás en la lucha libre? Sí, es muy complicado todo el día de estudio y en el gimnasio, sí, como que... Es un poco cansado Sí, es un poco cansado ¿Más extrema que hayas tenido cuando llegue a Bambona? Pues, sí, la de la muerte, cuando me senté a la muerte, una mano a mano enjadenada Y esta, así, como que es la más, ¿no? Más extrema Eh, ¿cómo fue el tabú? Pues yo ¿Tú ganaste? Sí, como siempre Ahí está, dígselo más, este, chavos, ahí, el que se quiera poner con la chava Imagínense, el novio, ¿cómo lo va a tener? Está asustado, este, sumiso Este, ¿cuál consideras tu máximo logro? No, ¿qué se me logró? Pues ya haber pisado las buenas empresas mexicanas, como es Consejo Mundial AAA Ok, ¿y la experiencia que has tenido ahí? ¿Cómo que fue? Pues, la experiencia, eh, haber convivido ya con los personajes de esta empresa, no sé, o sea, haberlos tratado, saber cómo son, no sé, eso ¿Qué personaje trataste en esas empresas? Pues, hacer chistar, Fabi Apache, La Parca, el elegido cibernético, mucho Y qué tal Pues de maravilla, me lo más increíble ¿Qué tal son esas personas? Muy sencilla, sí, muy amable ¿Algún consejo, alguna, este, no sé, algo que le hayan dicho para que le hayan más a fondo, más, con más experiencia, que le hayan más ganas, este, algo que te hicieran? Sí, que voy muy bien y que, o sea, para los que, el tiempo que llevo, que voy de maravilla Wow, ¿qué le parece? Así que una personaje, este, grande aquí en su pueblo, ya ha pisado unos escenarios grandes, este, como la AAA, como el Consejo Mundial Y bueno, alguna que le nota, mi querida, alguna que hayas tenido Sí, esa entrevista pública es como que algo que se dio, a ver, platícanos Sí, recuerdo cuando iniciaba Pendes en esto de la lucha, bueno, no sé, como los equipos no les dejan nada bien subirse al ring antes de, no sé, usar el equipo Ok Tiene el equipo que era la primera vez que lo iba a usar, me subo al ring de mi presentación, hago split y se me rompe el pantalón No, 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 no ¿Y así luchaste o...? Sí, o sea, yo, 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 como, ya me iba a dar carter en el ring, o sea, salir corriendo y no, así, tuve que luchar para, dando la gente, gritando y de todo Ya digo, a ver, todas las experiencias, eh, como de vestuario, ¿tú lo diseñas? ¿Tú lo enseñaste? Yo lo diseño, sí. Ok, sí, bueno. ¿Algún mensaje que tengas para los jóvenes? Pues, si tienen algún sueño, que sigan adelante, que los sueños se hacen de unidad, así como yo he realizado lo que yo he querido, pues que ellos los den por vestido. Que de cualquier lugar, de donde sean, siempre se puede. No sé, que practiquen deporte, a los que les guste la lucha libre, pues también que lo hagan con mucho cuidado y, no sé, o sea, que primero vean algo con alguien que es muy peligroso. Muy bien, Chau, ahí está el mensaje de nuestra amiga a la bombona. Le agradecemos de antemano, ya que no hace tiempo de irse de Zacatecas, aquí a Tabasco, a hacer la entrevista. Te agradecemos, muchas gracias a esta bombona y suerte, de verdad, echarle ganas de ir a tu carrera, que has luchado muy bien, muy padre, muy buen evento te avientas. Y bueno, esperemos verte pronto a Quinta Vasco en tu pueblo y echarte nada más con las porras, ¿no? Sí, claro, de breve. Bueno, señores, nos vemos, hasta la próxima, cuídense. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amiga La Bombona y les invito a conocerme un poco más. También síganme en la página www.elcotorredetabasco.com Gracias. 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 Gracias.